Falta que se vea en el tribunal electoral, sí, falta todavía, entonces vamos a esperarnos y yo quiero también que se aclare, que se precise, si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia, que me digan si puedo decir, si puedo hablar de que no se compre el voto, si puedo decir que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, si puedo decir que no se entreguen despensas, frijol con gorgojo, para obtener votos, si puedo decir que no se haga como antes, de que se mandaban los secretarios, de delegados de un partido, para hacer campaña, no sé cuáles van a ser los límites, también ayer leí en uno de estos periódicos de conservadurismo que decían que esas reglas se habían definido en la reforma que yo había aprobado en 2007-2008, lo que me dedito, yo nunca aprobé una reforma electoral durante el periodo neoliberal, esa reforma que hacen, mención, el que la negoció, fue el que ayudó para que en lo oscurito, los dirigentes de los partidos entonces, llevaran a cabo una negociación y aprobaran esa reforma electoral, que los del INE de ahora nunca se dieron cuenta de los fraudes, si ellos participaban y son los que están ahora, es que no tienen que hablemos, pero yo tengo que hacer la lista, a ver, si no es censura, pues sí puedo hablar en favor de la democracia, que lo que puedo entender es que estén imaginando que yo voy a llamar aquí a votar por un partido, por favor de un candidato, no, eso es inmoral, eso solamente lo hacen ellos, no, me interesa hablar del tema para que se respete la voluntad del pueblo, y voy a mandar una carta también a los gobernadores como lo hizo Madero en su momento, ahora no me han notificado, por eso les pregunté a ustedes, ahora si van a censurar, pues vamos a aprovechar estos días, no, pues sí, yo no voy a decir que quiero que regresen los que estaban, voy a decir que regresen los que se robaron, pues lleva destinatario esa decisión del INE, es en contra de nosotros, entonces, en contra de esta manera de comunicarnos con la gente, no están a favor de la mañanera, les molesta la mañanera, y quieren silenciarnos, las redes sociales ya están optando por la censura, de lo que no hay duda es de que los medios convencionales no actúan, en su mayoría con objetividad.